Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El Norte Sur de Nueva York ha negado la petición a Juan Orlando y el Tigre Bonilla, la cual consistía en no estar juntos en el juicio. La Fiscalía de los Estados Unidos ha sido contundente contra estos dos acusados que enfrentarán un juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre del 2023. Aunque Hott y Bonilla no querían ser juzgados juntos, la justicia estadounidense va con todo el peso de la ley y de ser declarados culpables se enfrentarían a una larga condena tras las rejas en una prisión federal de máxima seguridad. La Corte de Nueva York en Estados Unidos arderá en llamas el próximo mes de septiembre cuando se enfrenten cara a cara el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, quienes habían presentado un empobrecido argumento para no estar en juicio juntos, petición que fue negada en lo absoluto por la Fiscalía. Y es que la Fiscalía del Distrito Sur contestó con pruebas sólidas a Hott y al exdirector de la Policía Nacional, basándose en las reglas federales de procedimiento penal, específicamente en la regla 8, que rige la acumulación de delitos y acusados, es decir, que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en el mismo acto o transición o en la misma serie de delitos. La ley estadounidense vincula a Juan Orlando Hernández y al Tigre Bonilla de ser socios y conspiradores para traficar droga hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El juez Kevin Castell programó el juicio en conjunto para el próximo 18 de septiembre de 2023, pese a que Hott y el Tigre están en total desacuerdo, pero, aunque no quieran, se verán cara a cara en la corte de Nueva York, que coloca a los dos hondureños en un escenario muy comprometedor, en la que saldrán datos reveladores que sumarán a los cargos que enfrentan ambos por narcotráfico. Juan Orlando Hernández no la tiene nada fácil. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene preparado a cuatro capos que testificarán en su contra en su juicio. Además, el Tigre Bonilla está listo para cantar. Solo le falta el corbatín para soltar todo lo que sabe y hundir a Juan Orlando para siempre. El Tigre buscará desoltar toda la información disponible en el juicio en conjunto con el objetivo de conseguir la menos pena posible, mientras que Hott se hundirá como el Titanic. Así es como termina este imperio de estos dos corruptos que eran jefes del narcoestado hondureño. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos presentó los motivos por los cuales el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández debe realizarse, junto con el de Juan Carlos el Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional. Los documentos presentados indican que se puede imputar a dos o más acusados si se alega que han participado en la misma serie de delitos. Se permite cuando los actos delictivos de dos o más personas están unificados por alguna identidad sustancial, de hechos o participantes o surgen de un plan o esquema común. La Fiscalía señaló que Hernández y Bonilla conspiraron en conjunto para traficar droga hacia Estados Unidos. Hernández y Bonilla son acusados en la misma conspiración y con los mismos delitos. Ellos conspiraron entre sí en un común conspiradores para asegurar el éxito de un plan de tráfico de drogas, dice el escrito. El expresidente hondureño es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. En caso de ser declarado culpable, el expresidente hondureño de 54 años de edad podría enfrentarse a una cadena perpetua en Estados Unidos. Para el espectro en criminología, Gonzalo Sánchez, la Fiscalía de Nueva York hace tiempo señala que presentará pruebas en contra del exmandatario Juan Orlando Hernández. Pero una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que pueda probar. Cabe destacar que los testigos que testificarán en contra de Job también son delincuentes y narcotraficantes. Lo que buscan estos criminales es bajar su pena, reducir su condena mientras hunden al pez gordo, es decir, a Juan Orlando Hernández. El sistema judicial norteamericano es anglosajón, es completamente diferente al nuestro. Yo creo que la Fiscalía ya viene diciendo que va a presentar pruebas, va a presentar pruebas, va a presentar pruebas. El punto es que las pruebas tienen que ser contundentes. Entonces, más allá de una duda razonable, el medio de prueba que se va a presentar. Entonces, en Estados Unidos sí se admite de que una persona pueda decir que él está coludido, que colaboró con esta persona de esta y esta y esta forma. El punto es que en que lo diga a que lo pueda probar es otra cosa. Es otro punto muy importante. Ellos pueden decir que están vinculados y que hicieron operaciones, pero para eso tienen que haber fotografía, tienen que haber grabaciones. ¿Por qué? Porque son personas que también han cometido delito. Entonces, ahí se está tratando con personas que lo que están buscando es que se les reduzca la pena para poder involucrar personas. Hay que tener cuidado con eso. Suscríbete a las noticias de dudas HND. Ativa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.